En estas fiestas de fin de año queremos desearte una feliz navidad Pero recuerda siempre que navidad sin Jesús es pura vanidad ¡Feliz navidad te deseamos! Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año de sueños más, hecho realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montañas que puedan más que la voluntad ¡Feliz navidad te desea! ¡San Juan! ¡Bautista! Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año de sueños más, hecho realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montañas que puedan más que la voluntad Hazo mi copa aquí, para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz navidad El calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz navidad El calor de hogar Hazo mi copa aquí, para brindar por ti Y desearte lo mejor Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad, ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad